La Amateur League UCSG, Banco General Rumiñawi, llega a ustedes gracias al auspicio de... ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al programa de la Amateur League UCSG, Copa Banco General Rumiñawi. Hemos ya llegado a la séptima fecha del torneo, no sin antes mandarle un saludo muy especial a mi querida amiga Cecilia Niemes, cada día más guapa, más linda, esta semana la estaremos acompañando en sus eventos y un saludo también para su Academia de Modelaje. Mi querido Kaiser, llegamos a la fecha 7. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fred? Saludamos a nuestros amigos televidentes, bienvenidos al canal de la Universidad Católica de Santiago de Huayquil. No perdamos tiempo y revisemos lo que fue este compacto del fin de semana allá en el sur de la ciudad de Huayquil, en Fertiza, para lo que fueron grandes y atractivos partidos. Entre ellos tenemos a la familia versus el cuadro de Teguinza. Gracias a todos por estar siempre en sintonía. Vemos la foto respectiva, este partido que tuvimos la oportunidad de transmitirlo, Fred, junto a nuestros compañeros de Sucre TV. Si algo tengo que hablar de Teguinza es que encontró un norte y lo hizo frente a un equipo muy complicado como es la familia. Me sorprendió. Creo que no esperaba menos de un equipo que tiene buenos jugadores, buen pie y aquí vemos uno de ellos. Es un golazo este de acá. Hugo Lara. Muy bonito Hugo Lara. Es uno de los goles más bonitos que tuvimos este fin de semana allá en Fertiza. Incluso con la celebración incluida, ahí está. Perfecto los chicos. Siempre con el baile, contentos. Primero impacto en la barrera. Muy atento el jugador de Teguinza para rematar de larga distancia, nada que hacer para el portero. Es una gran factura. ¿Quién patea el tiro libre es la misma persona a la que le queda el balón? No, es otra persona. Es otra persona. Bueno, si no me equivoco es uno de los defensas en el cuadro de Teguinza. Acá viene algo atractivo. Incluso hasta nos tomó a nosotros de sorpresa. No voy a dejarlo pasar, pero nadie esperaba este remate de larga distancia. Lo baña por completo al portero y hasta ese instante llegaba a la igualdad al compromiso Fret. Fernando Almeida, el equipo de la familia, era quien marcaba ahí este golazo que lo bañaba al portero, ¿no? Pero, como dicen, siempre las oportunidades están y acá de punta, como en el barrio. Sin mayor reacción para el portero de la familia. Nuevamente Lara pone la victoria para el cuadro de Teguinza y aquí aprovecho, ¿no? Y dice, un solo toque, punta y adentro, a guardar. Creo que, como lo dije al inicio de este programa, Teguinza pudo encontrar un norte y ya lo hemos transmitido varias veces. Ahora con una victoria importante sobre el cuadro de la familia. Aquí hay que recordar algo, ¿no? Se le está dando prioridad a los equipos que aún no han jugado. El equipo de la familia aún no había jugado en vivo. Por eso le tocó jugar en este caso contra Teguinza, que, bueno, ellos ya habían jugado anteriormente. Pero el tema es por familia porque ellos no habían tenido su partido en vivo. Si me permite, Freddy, a nuestros amigos televidentes, gracias por estar siempre en Sintonía del Fútbol Amateur. La foto oficial del cuadro de Leones Black y Mandela que estrenaba un nuevo uniforme. Es muy lindo el uniforme del cuadro de Mandela. Pero, lastimosamente, tuvo que caer 4 por 0 y acá una de las jugadas más importantes del partido. Gol de la hija de la Pepa, Vilela del cuadro de Leones Black. David Vilela marcaba ahí para el equipo de los Leones. Algo que me parece es que reclamaban una mano. ¿Mano? No, entre los dos jugadores se tocan la mano. El equipo de Mandela no estuvo muy contento con el tema del arbitraje. Nos habían dicho, bueno, algunas quejas con respecto a las líneas. Si tuvo alguna molestia al cuadro de Mandela, créame que no lo determinó el partido. El cuadro de Leones fue muy superior, muy superior. Volvimos a ver ese cuadro de Leones aguerrido, buscando el arco contrario. A diferencia de Mandela, que tuvo esto. Tuvo oportunidades como estas, pero no las supo aprovechar. Leones, si hay algo que está dejando en un balance no favorable es el tema defensivo. Y acá tiene esto. Siempre está en el área chica. Bien por la gente de Leones. Este es Jaramillo, Wagner Jaramillo. Jaramillo para poner la segunda del cuadro de Leones. En pelota parada. Se le había hecho complicado a Leones, luego del primer gol, como que la pelota no encontraba un dueño como tal. Pero llegó la pelota detenida y aprovechó el cuadro de Leones. Hay algo en que ha caído, y me atrevo a decir con esto mucha seguridad a la gente de Mandela, es reclamar mucho. Jugadores como Banchón reclaman mucho. Esta para mí es una de las grandes celebraciones que tiene este torneo. Jonathan Arroyo. Marcaba la tercera. Pero mira, la defensa queda... Los dejan solos a los dos. Los dejan solos, Fred. Y tú sabes que ese tipo de cosas no pueden ocurrir. Ahí sí hubo una falla de la defensa. No estuvieron muy atentos al momento del cierre, la cobertura. Ya cuando eran tres goles, tú decías, bueno, se puede venir algo más. Y efectivamente ocurrió esto. Leones puso la máquina fina y pudo ser mucho más la cantidad de goles. Este es Bones, Josué Bones. Me atrevo a decir que Leones tiene uno de los equipos, es uno de los equipos más rápidos del torneo, si no el más rápido. Este es el torneo abierto. Y aquí empiezan ya los reclamos. Esto ya es malestar, molestia por ver la cantidad de goles que recibías. Pero no hay que verse afectado. Leones fue muy superior. Si Mandela tuvo reclamos, está bien. Pero en el partido no influyó. Leones fue muy superior. Felicitaciones a la gente de Leones Black, como hoy os lo manifiestan. Con Cristo todo, sin él nada. Señor Fred Molina, ¿con qué partido vamos a continuación? Estrella 22 versus Real Juventud. La foto oficial, 3 por 1, lo ganó el cuadro de Estrella 22 a Real Juventud. Me pregunto, ¿será que ya está con el equipo completo Estrella 22? Tenía conocimiento de que algunos jugadores ya habían ido a segunda a reforzar algunos equipos. Estrella 22 ha venido mejorando. Está en los primeros lugares. Entonces, entendería que ya están con su gente completa, ¿no? Por su parte, Real Juventud ha tenido esto, ¿no? Creo yo que no ha desentonado del torneo. Tampoco queda excepcionado. Pero acá llega la primera, ¿no? Lindo gol, ¿eh? Adrián Godoy tengo aquí anotado. Siempre hago la pregunta, ¿será que este año es para Estrella 22? Perdón, Eber Castillo es él. ¿Eber Castillo? Eber Castillo, sí. El portero se había en una posición llave japonesa. Gracias a Dios no lo pudo impactar al jugador. Gracias a Dios digo esto. ¿A mí? Aquí el árbitro es una solución de penal. Para mí no hay penal acá. Para mí no hay penales. Vamos a ver ahí en la repetición. No, para mí tampoco. Para mí no hay penal ahí. Para mí no hay penal. Pero bueno, acá llegaría el número 10 del cuadro de Real Juventud. Nada que hacer jugado al portero. Y marcaba allí una balanza momentánea en el compromiso. Alex Belti. Acá existían inconvenientes. Ahí lo vemos Escobar tratando de hablar con el árbitro central. Son este tipo de cosas que yo digo, muchachos, no hay que caer más en esto. Hay jugadores que estuvieron advertidos ya por mal comportamiento en el torneo pasado y vuelven a cometer los mismos errores. Ya hubo un pocotón de ataques ya directamente a la organización, a Jessica, a los árbitros. Cosas que definitivamente acá no vamos a permitir. Se les advirtió, se les habló, se les aclaró, pero algunos siguen haciendo lo que les da la gana. Y después se ponen a gritar que hay cosas personales en contra de ellos. Y un pocotón de cosas fuera de lugar. No sabemos de dónde sacan esa información. Vamos a investigar y llegar hasta el fondo de esto. Porque nadie puede coger y lanzar cualquier tipo de ataque por simplemente abrir la boca y decirlo. O sea, si alguien de repente se siente perjudicado, yo creo que más bien debe de ver es por su calidad de juego y más no por querer echarle la culpa a otro. En fin, vamos a ver qué pasa. Buscan responsables donde no lo hay. Acá la barrera se abre, Escobar queda jugado y el gol queda a la vista de todo. Pero eso no quedaría ahí, eh. Wilson vivas. Faltaría un gol más por parte de la gente del cuadro de Estrella 22. Mira, yo digo, este tipo de jugadas son las que se tienen que definir a primera instancia. Pero no aprovechó el cuadro de la juventud. Estrella 22 que en imagen de Acana Católica, clarísimo acá, eh. Que me digan que no hay penal, clarísimo acá. Clarísimo que hay penal. Veámoslo nuevamente. O sea, con la izquierda, por la derecha no lo toma, con la izquierda lo cierra y le hace la tijera. ¿Pero usted da penal allí? Claro que sí, con la otra pierda, con la izquierda lo tala, lo tumba. Bueno, acá esquinado, nada que hacer para Escobar. Bueno, Escobar que es un especialista, pero en esta ocasión no resultó. Bueno, güeles, esto, hemos visto esto en el momento en este compacto. Y vamos ahora con una sorpresa. Y esto me gusta porque a veces uno dice, siempre voy al favorito, ¿no? Y acá el favorito era este equipo, Espartano. Bueno, pero Santa Mónica dio el batacazo al derrotarlo ya en la última parte del partido. Partido en vivo también esto, ¿no? Partido en vivo. Fue el último partido, Fred, que tuvimos el gusto de llevarle las emociones a nuestros amigos televidentes. Sin dudarlo, Espartano no es la misma institución que el co-campeón la primera vez. Se está formando, no dudo de las capacidades que tengan, pero no les salió. Por cierto, un saludo muy especial al dirigente Jonathan Rodríguez, dueño de Santa Mónica, que este jueves estará de cumpleaños. Que lo pase muy bien con su familia. También agradecer a los sponsors que los ayudan, que ayudan al fútbol amateur y que este equipo pueda salir adelante, ¿no? A la compañía Salud y Bienestar Goncar, dirigidas por el señor Junior Carranzi y María José González. Muchísimas gracias por el apoyo al equipo y al fútbol amateur. Bien, acá el cuadro de Santa Mónica, felicitaciones a esta institución. Y acá llega todo esto. ¡Ojo con esto! Aquí lo sobró el portero, ¿no? ¿Cálculó mal o salió mal? Pueden ponerlo nuevamente, muchachos, para que hagamos este gol. Aquí está. Pasa la bombona central. Aquí está el extraño. Calcula mal el portero. Jackson González. Jackson González de Santa Mónica. ¿Qué era que ponía ahí ese medio centro pase que terminaba en el fondo de las piolas del equipo de Espartanos? Hasta ahí el partido parejo. Esta jugada reclamaba una expulsión, pero acá el jugador de Espartanos golpea solo el piso, si no me equivoco. Esta jugada... Mira, aquí yo veo teatro y teatro. El Espartanos patea el piso, pero él no sabe que fue el piso. Él pensó que lo tocaron porque él se tiró al piso luego de eso. Y el jugador de Santa Mónica, aquí vemos que la bola la lanzan para arriba y el de Santa Mónica se tira al piso. Bueno, entonces aquí hubo algo de complicidad de los jugadores. Este fue el partido del Cocacho. Sí, bien expulsado, bien expulsado. Nada que hacer. Si hubo un Cocacho por ahí, él dice que no fue, pero sí fue. Y le digo esto... A ver, acá está. Mira. ¿Lo pisa? Ah, lo pisa, ok. Está bien. Si hubo una falta ahí, obviamente. Y acá, polémica. Penal no hay, nunca lo toca. Nunca lo toca. El INE asiste. El INE corre de una, ¿no? Corre. Acá, veamos, nuevamente. No, no lo toca. No lo toca. No lo toca. Y acá la justicia. Justicia divina, dice uno de los dirigentes de Santa Mónica. Bueno, les salió todo, Santa Mónica, este partido debe tenerlo. Me encanta cómo terminan los jugadores viendo al cielo agradeciendo porque no pensaban que iba a suceder esto. Para nosotros como organizadores y para cualquier organizador, me imagino que no poder hacer nada con respecto a lo que sucede en cancha es sumamente complicado, ¿no? Mira lo que pasa en el Clásico. Cosas de decisiones del árbitro equivocado, no acertado, qué sé yo, pero hay cosas que se nos complican bastante. Y no podemos hacer absolutamente nada de lo que pasa en cancha. Lo que pasa en cancha es cuestión de árbitros y de jugadores. Sí, señor. Nosotros fuera de eso podemos poner sanciones, como lo hemos hecho siempre, o tomar correctivos. Pero con respecto a lo que sucede en cancha es bien complicado poder hacer algo para nosotros. Vamos con los muchachos del sur versus Atlético Fénix. Y aprovecho para enviar un gran saludo a un gran amigo que está de cumpleaños, el señor Alejandro Vera Bowen. Un fuerte abrazo para él. Te queremos, Alejandro. Gracias, sonidista acá de nuestro canal. Bien, los muchachos del sur se encontraron con la victoria. Atlético Fénix me gusta a mí cómo juega, ¿eh? Un equipo que se da por vencido fácilmente. Pero el resultado no fue el más óptimo. Gran definición esta, ¿eh? Gran definición esta de acá. Yo la ponía en el podio. Gerald Ayobi marcaba, el único del marcador. Aquí, lamentablemente, algunos partidos vieron. Por ejemplo, aquí estoy viendo que a un jugador lo han expulsado por escupir al rival de los muchachos. Acá veo que al técnico, por insultos al árbitro, también lo han expulsado. Y veo que otro también, Jormann Mina, me sale aquí. Es el Jormann Mina que todos conocemos, por escupir al rival también. Qué mal. Son cosas que definitivamente desaniman para continuar en este tipo de cosas. Y la tabla de posiciones del torneo abierto, Fred Molina, por favor. Del grupo A, en primer lugar, los Leones Black. Aunque ese es el escudo de siempre amigos. De siempre amigos. Hay un error pequeño ahí. De gran error. Ok, digamos que, entonces, esperemos que sea el nombre del equipo. Leones Black con 15 puntos, más 12. Segundo lugar, Estrella 22 con 14, más 4. Tercer lugar, Mandela con 13, más 3. Cuarto lugar, La Familia FC con 12, más 2. En quinto lugar, Tiguinsa con 11 y menos 1. En sexto lugar, Real Juventud con 8 y menos 2. Séptimo lugar, Los Muchachos del Sur con 8 y menos 3. Octavo, Espartanos con 6 y menos 1. Hasta ahí están clasificados, ¿no? Hasta el 7, hasta el séptimo puesto clasificado. Bueno, se está quedando el campeón. En noveno lugar, Santa Mónica con 5 puntos y menos 2. En décimo lugar, Atlético Fénix con 1 y menos 12. Bien, así está la tabla de posiciones del fútbol amateur. Bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más goles acá por la señal de UCSG Televisión. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estamos de vuelta con el segundo bloque de la amateur league UCSG Copa Banco General Rumiñahui, edición clausura. Vamos a ver... Gracias a todos por estar siempre en sintonía de UCSG Televisión. ¿Sabe que lo que me gusta cuando se está transmitiendo en las mañanas es que el clima está espectacular? Lo único que no me gusta es cuando ya son las 12 del día. Terrible el sol. Terrible el sol. Derrite a cualquiera. Este partido de aquí, bueno, recordemos, en este caso, ese de Atlético Guayaquil es un equipo que entró a reemplazar a un equipo que abandonó el torneo. Según reglamento nos ampara para poder no cortarle la... Primero, el esquema del torneo. Y segundo, de que los otros equipos no la tengan fácil. A veces se puede conseguir reemplazante, a veces no. Hasta este momento, bueno, ese de Atlético Guayaquil, que vino a reemplazar a este equipo y lo hizo de gran forma, en este caso, ganando dos tantos por uno. Al equipo de Uke Force, a mi criterio, ha venido mejorando cualquier cantidad. Sé que este equipo Atlético Guayaquil no es nada fácil. Oiga, acá de primera, ¿eh? Sí la para, me parece. A ver, veamos nuevamente. Usted que es el experto acá, ¿eh? Vamos. Sí, se la acomoda un poquito. Oiga, no es fácil eso de ahí. No es nada fácil, pero el que sabe, sabe. Miguel Ríos, de Atlético Guayaquil, ponía ahí la primera. Buen debut para este equipo. Uke Force, creo que cambió de vestimenta, ¿no? Los colores, mejor dicho. No. ¡Lindo! ¡Qué bonito! ¡Gol! Wilson Salas, de Uke Force. Señores de Uke Force. Muy bonito, hola. Felicidades. Es un gran equipo Uke Force. Yo estoy muy contento con el comportamiento de ellos, el rendimiento de ellos. Sabemos que no es un torneo fácil, es muy difícil, muy complicado, pero sabemos que este tipo de roces va a hacer que cualquier equipo mejore, ¿no? Y ellos lo están haciendo. Por supuesto, es que de esa manera tienen que verlo. De esa manera tienen que verlo. Hay equipos que vienen siendo campeones de otros lados acá, y acá a veces no entran ni siquiera a los play-offs. Bueno, aquí vemos a... ¡Lindo gol! Marco Jativa. ¿Marco Jativa? Marco Jativa, sí tengo aquí. Saludos, maestro. Fuerte abrazo verlo por acá. Atlético, Guayaquil, dos tantos por uno. Ficha 7, por cierto. Recordales a todos. Bien, sigamos con más, por favor. Vamos con siempre amigos versus blancos. Y le digo, a mí me quedaron debiendo. ¡Solo el gol! Un partido rápido, vibrante. Faltaron los goles, Fred Molina. Cero por cero en la calle. Dos equipos muy difíciles. Este tipo de equipos tranquilamente podrían jugar finales. Son equipos de finales. Y bueno, se vio en el resultado lo difícil que puede ser cuando compiten entre ellos. Equipos que están en los primeros puestos de la tabla. Hoy por hoy juegan un partido y mira. Este señor... Pocos goles. Pasa por todo el frente de ataque. Siempre se mueve el nombre. Luis Ruiz. Ruiz, ¿verdad? Es increíble. Siempre amigos. Estuvo clara. Este partido también fue en vivo, ¿no? Claro, fue el primer partido. Fue el primer partido. Fue el primer partido. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Tanto de las dos instituciones. Blanco estuvo por... Mira esto de acá. Sí, se puede llegar a decir que es un partido final este. Tranquilamente. Por la calidad de ambos equipos, ¿no? Y trayectoria incluso, ¿no? Ya sabemos siempre amigos. Ha estado en una semifinal. Blanco también en una semifinal. Entonces, son equipos fuertes. Muy aguerridos. Acá este señor recién había ingresado y termina expulsado. De primera la expulsión sin amarilla. Sí, sí, sin pensarlo. ¿Pero fue por un empujón por atrás o...? Agresión. Agresión. Si la podemos repetir. Acá el Capi Decker mandaba un centro a la olla. Fuerte para la gente del cuadro de Siempre Amigos. Y casi pasa esto. Ocurre un gol. Cero por cero, Fred. Cero por cero, Siempre Amigos con el cuadro de Blanco. ¿Qué le parece si vamos ahora a hablar de Toronto, Craig Finsa? Oye, Craig Finsa a mí me sorprende. Estos chicos llegan temprano. Siempre están allí. Bien por ellos, ¿eh? Este fue el... Es un equipo bien organizado. Fue el partido luego post... El último partido. El partido de Santa Mónica contra Espartano. Lindo. Gol. Acá, ¿eh? El primero de Toronto. Bueno, aquí tengo Néstor Rodríguez. Néstor Rodríguez está aquí. Bien bonito ese gol, ¿eh? Me recuerdo los goles del Team Delgado. Tengo aquí goles por Toronto, City. A Néstor Rodríguez. Penal clarísimo. Kane Stupiñán, Michael Jiménez. Penal clarísimo, ¿eh? Penal clarísimo está acá. La pierna bien arriba, ¿no? Este, Kevin Stupiñán. A veces los árbitros nos pasan los goles en un desorden terrible. No, y esto es terrible, Craig Finsa. Aquí la pierde el jugador de Craig Finsa. Se le escapó el pollo ahí. Vamos a ver ahí. Seguimos con los ataques de Toronto. Toronto también es un equipo que sabe el nivel del torneo. Es un equipo con trayectoria. Ha venido jugando otros torneos donde ha quedado campeones, donde han hecho muy buena campaña y aquí lo han estado dando hasta el momento. Este, este Toronto es equipo nuevo. Sí. Acá en el torneo. Así es. Mira esto. Lindo gol. Bonito gol de la gente de Craig Finsa. Kevin Bravo. Muy bonito gol, ¿no? Como lo jala al defensa. Tú. Lo hace barrer. Usted jugaba así, señor Molina. No, la verdad no. Usted, ¿qué posición jugaba? Jugaba de puntero izquierdo y después de marcador izquierdo. Ahí vemos ya la tercera para el equipo de Toronto, Michael Jiménez. Repito, marcada para el equipo de Toronto City, Néstor Rodríguez. Kevin Estupiñán y Michael Jiménez. Yo siempre recuerdo el gol de Néstor Rodríguez a Cana Católica. Ese gol que hacía en media cancha. Ese día que se mandó cinco golazos. Sí, señor. Esta de aquí, ese tiro libre, ¿no? Pucha, qué suerte de... Del portero. Del portero, ¿no? Fue bien esquinada. Bien colocada. Lamentablemente no ingresó a este, que hubiera sido uno de los mejores goles de la fecha también. Tres para Toronto, uno para Craig Finsa. Nueva Era vs. El Cuadro de Dorado. Aprovecho y felicito a los nuevos comunicadores sociales de la UCSQ, a un gran amigo Francisco Decker, amigo querido, felicitaciones. Nuevo licenciado de la República Democrática de nuestro país, del Ecuador. Como siempre lo molestamos. Esta es la única del partido, la gente de Dorados, Michael Quiñones. Se la lleva bien, ¿no? Muy bonito gol. Dorados es un equipo muy complicado. Sí, muy complicado. Dorados no es un equipo... Creo que está, si no me equivoco, entre las primeras posiciones. Sí. Es muy difícil. Este equipo es el final, ¿eh? Dorados es un equipo de final. Jugó la final contra... Ah, no, perdón, semifinal. Semifinal contra Zamora, me parece. Muy bien. Bien, acá está correcto el logotipo. El escudo de Siempre Amigos con 16 puntos y más 7. Segundo es Blancos con 15 y más 12. Tercero es Dorados con 14 y más 10. Cuarto es Toronto City con 11 y más 3. Quinto es Atlético Guayaquil con 11 y menos 2. Sexto es Zamora con 10 y más 3. Séptimo es Credit Finza con 9 y más 2. Hasta ahí clasificados. Así es. Octavos, Nueva Era con 5 y menos 5 de gol de diferencia. Sigamos repasando, querido productor. Uc Force con 4 puntos y menos 10 de gol de diferencia. Y La Montaña con 10, perdón, décimo puesto, con 0 puntos y menos 20 de gol de diferencia. Así está la tabla de posiciones en el fútbol amateur. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá en UCC de Televisión. La Montaña con 10, perdón, décimo puesto, Tompando a 15 y menos 1. La Montaña con 10, perdón, décimo puesto, con 5 y menos 10, perdón, décimo puesto, con 6 y menos 10, perdón, décimo punto por diferencia. Pero ya está la tabla de posiciones en el fútbol. Colaremos a 15 y menos 5 minutos. Sigue 4 te oscara con 10, perdón, décimo punto de diferencia. Y ya está jono a 15 y menos 10. Sexto es Tompando en el fútbol. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenidos al tercer bloque del Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiawi, edición clausura. Vamos a revisar ahora el Over 30. Vamos, por favor, eso sí, señor. Kini Edwards en el cuadro de Juve. Oye, el Dr. Lara está muy contento, muy contento el Dr. Lara por lo que viene realizando su equipo. Me atrevo a decir que tiene una campaña casi que perfecta el Dr. Lara. Está teniendo un gran momento. Es el campeón, ¿no? No puedo esperar menos del campeón. A mí este resultado, o sea, me sorprendió un poco. Yo creí que iba a ser un poco más apretado, ¿no? Este, bueno, hubieron algunas quejas también en el tema de arbitraje, pero nada que incida en el marcador, me decían algunos dirigentes. Pero igual, créeme, no sé qué hacer ya con el tema de... Para que todos puedan estar tranquilos o contentos con... Es difícil tener todos contentos con el tema de arbitraje. Es complicado. Estuve viendo algunos partidos de Azo Guayas... Lindo gol está acá. ...con otro tipo de árbitros también, y lo mismo, era el reclamo, o sea, por todo. En todas partes pasa esto. Pero créeme que por más que intento, no sé cuál es la solución para que la gente no... Acá el doctor Lara, le cuento, me manda que el demoledor mina está motivado con el gol de él. Él estuvo jugando allá por Shushu Findi. Le cuento. Por ahí vio un gol que se había hecho viral, que él había hecho. Y bueno, ahora contra Juve. Este es Javier Charcopa que marcaba. En el anterior me parece que era Humbertito Carriel. ¿Aquí? Doctor Lara, póngame atención. Hay que definir... En zona individual hay que concretar. Acá, este es el demoledor. Este es el demoledor. No tengo gol aquí del demoledor. Yo tengo aquí que marcó Humberto Carriel, Johnny Montaño y Javier Charcopa. Aunque sí es, ¿no? Sí, sí, sí. Es el joven. Han pasado mal el dato, pero bueno, ahí lo vemos a joven, entonces... Sí, es el 19, sí. Ok, sí. No, lo tengo como Humberto Carriel al 19. Bueno. Bueno. Acá la gente de Juve. No me sorprendería que me haya pasado mal la información. A veces los árbitros también se complican en algo tan sencillo. Bien, bien, bien. Ahora regalamos. Bien, acá... Esto fue en la cancha 1 de Fertiza. Bien, acá el portero nuevamente, guardando la seguridad. Le hago la pregunta. ¿Esto a dónde usted tiene mi camiseta de clean hip, no? Sí, sí. Tiene que estar bien. Bien, acá. A ver, acá. Vamos bien, Rela. Para mí lo toca Montoya, ¿eh? Lo toca. Hay obstrucción. Sí, lo toca ligeramente. Roger Fernández marcaba el descuento para la gente de Juve. Pero bueno, hubo algo de malestar ahí también en el arbitraje. Esperemos que esto algún día mejore y se solucione para todos los organizadores, para todo el planeta. Acá no creo que solamente pase. Golden Boys versus Cacao. Saludos para la gente de Cacao. Oye, ¿y esto qué fue? ¿Qué pasó acá? La verdad también me sorprendo. No sé... ¿Será que Golden Boys estuvo... incompleto o algo? Pero no, veo que ha estado consumiendo... Deme la seguridad de que este fin de semana vamos a transmitir al campeón. Linideb le toca ya jugar su partido en vivo. No había jugado ni un solo partido, ya le toca. Algunos le tocan, le toca a Cacao, le toca a Lecón, le toca a Klinideb. Entonces le vamos a tener a otro campeón. El cuadro de Cacao. Así es. Acá Segovia. ¿Qué es de Segovia? Jacob Segovia marcaría tres goles en este partido. Y me parece que también se le está debiendo un gol que ha marcado la semana pasada y se ha subido mal. Ya vamos a revisar eso ahí. Acá está Toret, Darío Mesa. Oiga, qué bien. Qué bien la gente de Cacao. Y dale Cacao. ¿Este es Jacob nuevamente? Sí, señor. Están y tratan los muchachos, ¿no? Para Cacao también iba a marcar Darío Mesa, Walter Jacome y Marco Jativa. Esto hablando del 30. No, hace un rato creo que también nombramos a Marco Jativa, pero en el abierto. Sí, señor. Oiga, que... Yo no voy a hablar desde el cuadro de Cacao porque me gusta disfrutar de las imágenes que tenemos en pantalla. Da gusto, a mí le digo, da gusto transmitirlo a Cacao porque se conocen de memoria. Aunque a veces muchachos tienden que jugar con las revoluciones un poco normales. Son muy apasionados, todos creo yo. Pero da mucho espectáculo acá cuando se juega. Es un gran equipo. El tema del temperamento de sus jugadores es algo que les ha pasado factura en algún momento, pero... Pero lo han mejorado, lo han mejorado. Acá el flaco Carranza. Está en todas también él, ¿no? Seguramente preguntaré qué fue lo que pasó por la gente de Golden Boy. Feliz... Feliz cumpleaños, Morena. ¿Será la novia, será la hija? ¿Será la novia? Sí, sí, sí. Muy bien, ahí... Mire, lindo detalle. En el Capo él piden matrimonio y acá felicitaciones. ¿Qué le parece? Acá hay otro gol de Segovia. Yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Qué te motivas a pedirle la mano a tu pareja en el Capo? O en cualquier estadio. Imagínese, delante de todo el mundo. ¿Y si le dicen que no? Más aún con... Con cámaras. Con partido suspendido. Y con partido... Oiga, no, ¿qué... Eso quedará guardado para ellos toda la vida, ¿no? El partido más corto de la historia. 30 segundos, el resumen. Muy bien, veíamos ahí que marcaban para... Bueno, para Cacao marcaba... Repito, Segovia, Jacob, Darío Mesa, Walter Jacome, Marco Jatiba. ¡Qué gran jugada! Este Segovia nuevamente. Ese Segovia, sí, sí, Segovia. Pura viveza, pura potencia. Estaba con las revoluciones, pero al máximo, ¿no? Sí, qué bien, ¿eh? Gasolina de avión le han dado precio. Perfecto, Cacao. ¡Dale, Cacao! Yo me quedé sorprendido de la gente de Golden. Normalmente ellos... Repito, no sé si les habrá faltado la gente o algo. A veces es una constante que les sucede. Pero Golden es un equipo que... Primera vez lo veo perder con esta cantidad de goles. Ellos siempre están ahí... O ganando, o empatando, o quizás perdiendo con la mínima. Pero así, así de fuerte, no. Me sorprende, la verdad. Acá está Darío Mesa. ¿Salió el gol? Sí, señor. Claro, ahí está. Le hacen una cortina. Oiga, pero eso es darle como un penal a Darío. Y Juanito lo conoce muy bien a Darío. Se conocen de memoria ellos también. Le dieron ahí mucha facilidad. Íbamos a tener un gol también de la gente de Golden. ¿Ya lo pasaron? Lester Vargas. ¿Ya lo pasaron? Ya salió. Lester Vargas era quien marcaba ahí para la gente de Golden. Hay que averiguar esto, ¿eh? No es nada normal que le pasen de 6 al cuadro de Golden Boy. Pero bueno. Vamos a Atlético Millonarios versus el cuadro de Elecón. Elecón que lo termina ganando un tanto por cero. Elecón lo vamos a tener este fin de semana también, ¿no? En vivo, ya lo toqué en vivo ellos. Acá está el último gol del partido. La Sota. ¿Quién es el 10 de Elecón? Ya se lo digo. Jason Vera. Amenaza, amenaza y hasta que al fondo de los violines. Lindo gol este de acá, ¿eh? Jason Vera era la única del partido que le daba los 3 puntos a la gente de Elecón. También Atlético Millonarios tuvo los suyos, tuvo sus ataques. Sé que hubieron también aquí algunos inconvenientes con el árbitro. ¿Qué te diré ahí, ya? Se cambió terna, ¿eh? La terna de la vez pasada era totalmente diferente a esta. Ya se mejoró el arbitraje. ¿De la semana anterior? De la semana antepasada, diría yo. De hace dos semanas. De hace dos semanas. De hace dos semanas, ok. Sí, perdón la equivocación. Se mejoró. Sin embargo, siguen los problemas, los inconvenientes. ¿Sabes qué, Freddy? Y te digo, Alu, son el mismo grupo de árbitros, en este caso, de segunda. Me consta que estos que estuvieron ahora son los que frecuentemente pitan segunda, pero... ¿Sabes qué también pasa, Fred? Que hay jugadores que no colaboran. Hay jugadores que no colaboran, créanos. O hay árbitros que permiten que se les vaya el partido de las manos. Ha existido caso. Parte y parte. Parte y parte. Bueno, sigamos repasando, por favor, con la tala de posiciones, señor Fred Molina. Por favor. Muy bien. En primer lugar, el equipo de Clinidep con 19 puntos y más 15. En segundo lugar, Cacao con 17 y más 14. En tercer lugar, Los Macanudos con 13 puntos y más 5. En cuarto lugar, Guayaquil United con 12 y más 3. En quinto lugar, Juve con 9 y más 1. Sexto lugar, Atlético Militario con 7 y menos 4. En séptimo lugar, Golden Boys con 6 y menos 7. Hasta aquí, clasificados estos al momento. Según cómo está la tabla. El Econ en octavo. Vemos también en noveno lugar, a Florida Sport con 4 puntos y menos 11. Y en décimo lugar, Seyed con 3 y menos 8. Bien. Así está la tabla de posiciones. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá por UCSG Televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Entre Navales y Reinaldo Quiñones. Si no me equivoco, Reinaldo está en zona de clasificación. Mientras que Fuerza Naval está tratando de buscar esa clasificación soñada. Uno por uno iba a quedar el marcador de este partido. Esto también se dio en la cancha uno de Fertiza. Ahí vemos al equipo naval, de Fuerza Naval. Vemos a su portero Luis Caicedo, quien se quedaba ahí con la pelota en ese momento. Acá falta que piden. A primera vista se ve que es falta porque deja el pie atrás y lo obstruye. Ahora vamos a ver ahí. A ver acá. Y es que se ve, pues no. Claro, con el pie derecho lo tala, si le pega, si lo desestabiliza. El jugador no vio lo que hizo. Me imagino que él quiso evitar que pase la pelota, pero ya se encontró con la pierna de la gente de Reinaldo Quiñones. Oiga, sé que me la duda. Este portero de Fuerza Naval... Pedro Castro marcaba para Reinaldo Quiñones ahí. Este señor lo hemos visto en otro equipo. A Belino, no. Se parece a Belino. Me quedé ahí finza. No es él, por si acaso. Vamos a ver. ¿Cuál era el equipo que venía de otra provincia a jugar? Ah, sí, sí. La gente de Chavales. Él es el portero de Chavales, creo. De hecho, el dirigente de Fuerza Naval es ex-Chavales. Ah, entonces ahí está. Sí, se me hacía familiar. Aquí vemos el gol de Fuerza Naval, Washington Melo. Que le daba el 1-1 al partido. Bien por la gente de Fuerza Naval que pudo empatar. Todavía con vida. Y todavía por pelear. Sigamos, por favor. Piet Moro versus CTE. Este partido también ya viene siendo un clásico, ¿no? 3-3 quedó este partido. No sé, vamos a ver qué habrá pasado. Equipos bravos dentro de cancha. Bueno, no hay expulsados. Si hay aquí una nota de parte de la gente de Piet Moro. Ahí vemos la primera para la gente de la CTE. Luis Valencia, me parece. 24. Oye, pero acá, ¿qué pasó acá con la defensa del cuadro de Piet Moro? ¿Dónde están las defensas? Bueno, lo bueno que tiene Piet Moro es un equipo que para mí tiene el mejor medio campo del torneo, ¿eh? Para mí. Tienen dos grandes jugadores. Uno de ellos es Tupiñán. El tractor es Tupiñán. Y por lo general está el señor... Alvoreda, síndrome. Alvoreda, creo que es. Que tiene el cuadro de Piet Moro. Justamente aquí Atilio Alvoreda, me parece que es que manacaba el empate para la gente de Piet Moro. Muy físico, muy, pero muy físico. Ah, bueno, la consulta. ¿Se testan con la institución completa o está reforzando algunos equipos también? No, tengo entendido que no están reforzando segunda categoría ni nada de eso. Acá llegaba la otra anotación por parte del cuadro de... Tyron Cocheres. Cocheres, ¿no? Cocheres. ¿Cuál es el nombre del portero de Piet Moro? ¿Mena? Vamos a ver, Jan Pico. Ay, Jan Pico, el número uno. Oiga, qué bien, goles de buena factura acá. Este es Cocheres nuevamente. Cocheres marcaba dos... Iba a marcar dos goles en este partido. A ver, acá lo vemos. Pasadito y peso en todo, pero definitivamente gran jugador y gran aporte para la gente de la CTA. Sin embargo, Piet Moro no se iba a quedar con los brazos abajo, también iba a seguirle intentando. Y aquí vemos el gol de... Aarón Cáceres. Aarón Garcés, perdón. Qué juego está acá. Nada hay que hacer para Rugele. Nada hay que hacer para Rugele. ¡No, Víctor, no! ¡Aarón! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esta es, parao! ¡Esta es! Tres a uno y que terminaron quedando tres, tres. Aarón Garcés nuevamente. Para el Piet Moro marcaría a Tilio Arboleda y Aarón Garcés en un doblete. Acá le termina de tocar un poco un defensa de cuadro de CTE, lo que le permite encontrarse con el esférico al jugar de Piet Moro. Bien acá Rugele. Y hubiera podido aumentar el marcador, pero el portero muy pendiente. Gran partido se ve que ha sido. Muchos goles. Seis goles en total. Tres para cada uno. Y algunas atacadas de mucho peligro. Para parte y parte de cada equipo. Bueno. Vamos ahora con Pinedi versus Navales. PDD versus el cuadro de Navales. Lo terminaría ganando uno por cero el cuadro del Dr. Chérez. Por la mínima diferencia. Yo de PDD estaría tranquilo ya. Para mí ya ganaron el torneo cuando le ganaron, le quitaron el invicto a Leones. Mira, aquí hay algo que espero que no se vuelva a repetir con respecto a la indumentaria de los equipos. Si bien es cierto, el chaleco los salva para que puedan, en caso de que no les llegó el equipo o algo, nosotros lo entendemos, pero tanto el rival como el torneo merecen el respeto. Aquí vemos jugadores con pantalonetas negras y pantalonetas blancas. Tranquilamente el Dr. Chérez hubiera podido acercarse al árbitro y que no se permita jugar a jugadores con indumentaria diferente. O sea, si ya tienes el chaleco, ok, pero pantalonetas y polines del mismo color. Eso es algo que no puede suceder. O sea, queda mal más que todo el equipo que va todo desorganizado, que no va bien uniformado. Y de por sí eso ya es un problema. Ya vas 1-0 perdiendo ahí si ya no vas concentrado, por lo menos con el equipo completo, tanto en uniformes, en indumentaria, como en personal, en los jugadores. Son detalles que cuentan. Son detalles que cuentan, por supuesto. Yo me imagino, viene a mí el técnico y me da, toma, ponte esto, ponte esto, y ni siquiera me me informa bien. Yo de ahí ya entro con la... No hay un sentido de pertenencia. Ya entro con la cabeza ya caliente, ya despistado. Ahí vemos el gol de la gente de PDD, David Valencia. Entonces, bueno, imagínate si de repente el partido no quedaba así, con otro marcador. Hubiera sido un lío el tema de la indumentaria. Eso es cierto. Un relajo se hubiera armado. Pero bueno, sí. En fin, 1-0 ganaba PDD. Gol de David Valencia. David Valencia, imagino que es... Policía, ¿no? El tren. El tren Valencia. Ex-Tuti, ex-Leones, ex-Academia. Acá la termina de votar la gente... De PDD. Vamos con un clásico. Y aprovecho para mandarle el saludo al tren, al goleador. David Valencia. Y seguro está viendo este partido. Le ganaron a Leones, Tuti. Me dijo que ahora sí ya estaban con el equipo completo. Que fue otra cosa. Lo ganó Tuti 2-0. Para la gente de Tuti iba a marcar William Gómez. Ex-Leones haciéndole un gol a su equipo, a su ex-equipo. Y también, en este caso, bueno... Oye, ¿qué pasó acá? No, parece que David Valencia es otro. Porque acá tenemos a David Valencia en Tuti. Parece que es coincidencia. No es el mismo David Valencia. No es el mismo David Valencia. No es el mismo David Valencia. Aquí salvemos a David Valencia, número 29, con su número tradicional. Uy, acá en la línea, lo termina de salvar a la gente de Leones. Fantástico. Bien, acá. No llegaba para el cierre la gente de Leones, pero sí la gente de Tuti. David Valencia justamente era él. Oh, autogol. Autogol. Autogol, autogol. Pero se lo dieron al jugador que esté más próximo a la jugada. Voy a poner la pregunta de siempre, señor Molina. ¿Será el año de Tuti? Puede ser. Te comento que, bueno, mira, hay cosas que a veces a uno se le escapan de la mano. Tanto a jugadores, como dirigentes, como organizadores. Por ejemplo, mira el tema que hemos tenido, el asunto de la cancha. Por las razones por las que no hemos podido estar en Católica. Eso nadie lo planificó, eso fue algo de última hora. Sin embargo, hemos tratado de sacar el torneo adelante. Tengo jugadores o dirigentes que juegan torneos donde les toca a veces jugar en otros lados una final. O sus jugadores tienen que jugar segunda y demás y los desmantelan. La culpa de quién es? De nadie. Simplemente los jugadores ya tenían otros compromisos en este caso. Tengo equipos a los que se les han ido los sponsors porque no han tenido cómo cubrir. Les fallaron, les quedaron mal. Entonces, a mucha gente le pasa esto de aquí, ¿no? A todos, repito. Y si a Tutti, bueno, las cosas le salen, tiene que jugarle todo a su favor, ¿no? Que todos puedan estar presentes y demás. Bien, entonces, por la gente de Tutti, felicitaciones, ¿eh? Vi también la foto oficial luego de la victoria. Alce 12 versus el cuadro de Copa. Bueno, le termina de ganar Copa y se miente en zona todavía de pelea por estar allí. Esto en la cancha de Fertiza, claro está, ¿no? Claro, esos gritos son del partido de al lado, me imagino. Ahí vemos el primer gol de Copa. Carlos Pareja. Oiga, los defensas se quedan completamente. También todos piensan que ya estaban upside, ¿eh? Muchachos, mientras la árbitra no pide, ustedes tienen que estar atentos. Por la gente de Copa iba a marcar Carlos Pareja, Miguel Viveros y Eric Chicaiza. Chicaiza, ¿no es? A los tiempos que lo escucho, Chicaiza. Gran jugador, Chicaiza. Regresó y con gran gol. Aquí tenemos otro expulsado también por agresividad contra el rival. ¿En? En el partido así mismo de Copa contra el C12. Pero expulsado de qué equipo. De Copa. No de qué equipo. Son cosas que, o sea, yo te entiendo, si no estás conforme con algo, pero ya recurrir a la violencia, a la agresividad, son cosas que no pueden darse. Lamentablemente es un deporte así, hermano. Es un deporte donde hasta la hinchada te puede hacer perder un partido o hace que te suspendan un partido en este caso. Es un deporte, la verdad, que se ha convertido en algo muy polémico, con demasiada agresividad. Ya en varios partidos, en todo ámbito. Mira, acá está. Y es el 13. Este es Viveros. Es el 13. No, el 15 creo que es. De Copa. No, Patiño. Es Jesús Patiño. El de al C12 parece que lo empuja primero, el otro reacciona. Pero por gusto. Ya estaba pitado, ya estaba sancionado. Mal, mal. Acá el gol del Spiderman. No, perdón, el Venom del gol. Muy bien, ahí están los tres tantos por cero a favor de Copa frente al C12. Faltaría un gol más. Penal acá, clarísimo, hermano. No hay ni para qué discutirlo, muchachos. No hay ni para qué discutirlo, muchachos. Por amor a Dios. Sí, la bola ya había pasado hace rato y la bola va contra la pierna, el jugador de Copa. Este sí es. Este es Chicaiza. Bueno, se meten en pelea. Ya vamos a revisar ahora la tala de posiciones. Cómo está, señores. Faltaría una opción más clara por parte del cuadro de Copa. Muchachos, a definir correctamente. Bueno, ya está ganando tres por cero y ya todo estaba liquidado, ¿no? Tabla de posiciones, por favor. Primero es Leones Black con 15 puntos y cuatro gol de diferencia. Un más cuatro, interesante. Segundo es Tutti con 12 y más 7. Tercero, CTE con 12 y más 6. Cuarto es Pietmore con 11 y más 7. Quinto, Reinaldo Quiñones con 10. Cero gol de diferencia. Sexto, PDD con 10 y menos 4. Séptimo, Copa con 7.0 gol de diferencia. Hasta allí clasificado. Navales en sus octavos con 4 y menos 5. Sigamos, por favor, la tala de posiciones. Noveno, Fuerza Naval con 4 y menos 10. Y cerrando, la tala de posiciones es Alce 12 con 3 puntos y menos 5 el gol de diferencia. Como vemos, los últimos lugares todavía peleados. Faltan dos partidos más. Hay todavía posibilidades. Así que, muchachos, a ser responsables, a no abandonar el torneo y a subir las manos. Esto todavía falta. Bueno, señores, llegamos ya a la parte final de este programa. Quienes a la Kaisel Mosquera junto a Fred Molina. Agradecemos su tiempo. Nos vemos la próxima semana con más goles y con más del fútbol amateur por la señal de UCCG Televisión. Pasen bien. La amateur league UCSG Banco General Rumiñahui llegó a ustedes gracias al auspicio de BGR Visa Car Connection Cleanidep Silva Andrei Credit Finza Transporte Turismo M&M Auto Álvarez Acon Chas Sublimación Chas Sublimación La tierra Interberg Si Gracias por ver el video.